Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tuvimos una mejora dentro de CBCs. 5 por 85 cuesta aproximadamente 120 mil monedas, más o menos. Abrimos muchos en directo. Vamos a ver qué tocó, acompáñenme. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, use and buy, la mejor página para comprar monedas. Eh, Criston, voy para allá. Dame un segundo, bro, por favor. A ver, atención, Foot Verde. El defensa. Ay, el majeles, Dios mío. Es que no vale nada, bro. No vale nada este, güey. No vale nada. Vale bien poquito, ¿eh? No vale realmente nada este hombre. A ver si... Bueno, bueno. Ok, 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 hermano. Ok, está bien. Bueno, 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 vale. Lo aceptamos. Lo aceptamos, bueno. Ok, ok, vale. A verlo tú, por favor. Muchísimas gracias por compartir, bro. Toma un fuerte abrazo, Angelito. Gracias, amigo. Mi querido Luis Alberto. Arnauz, Brandon, Johnny. Sangre Azul, venga. Tenemos caminante. No es especial, es español, MSD. El señor Rodri del City. Bueno, pues lo aceptamos, ¿no? No está tampoco tan mal, Mr. Rodri. A ver si por atrás viene algo mejorcito, muchachos. Una media igual. A ver, por ahí. Algo escondido. Uy, vuelvo repetido. Bueno, no voy a hablar, pero no voy a hablar. Tres años ya, ¿verdad? No. Gracias, Rick. Por todo tu apoyo. De verdad, amigo. Muchísimas gracias. Cinco por ochenta y cinco. Suerte, mi querido New. Este... Con el viste que al güero le salió, Rooney. Qué chingue su madre el güero, la neta, güey. ¿Quién le importa a Rooney? A nadie le importa esa pinche carta de tres pesos, güey. Qué chingue su madre el güero y su puto Rooney, la neta, hermano. De chill, bro. De chill. Nada, de chill mis huevos. Qué chingue su madre puto güero, la neta. Cross, broso y compañía. Bueno, lo guardamos por acá. Muchas gracias por compartir. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Tienes ahí a su tío, ¿no? A la cocha. Bueno, guardamos al chugueso y ahora sí viene el bueno. El cinco por ochenta y cinco. Suerte, amigo, y que toque algo guapo. Miconi. Ah, es cierto, disculpe, voy para allá, voy para allá. Tenemos Sif. Tenemos Español. Extremo derecho. Muy buena media. Excelente media. Excelente media para SBC. Y por detrás... ¡Uy, bueno! Jair y Millenco. Buen sobre, hermano, buen sobre. Me gustó. Excelente, hermano. Tenga... Creo que este es el cinco de filigranas, ¿no? Gendousi. Y por detrás de Gendousi. A ver... ¡Hala, mierda! Este es el de cinco de skills, ¿no? ¡Cinco de filigranas, hermano! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso, muchachos! ¡Qué lindo! Y me atrevo a... Me atrevo a... ...ir cara llorando de risa, que me recomiendas cara con ansiedad y sudor. Amigo, feliz cumpleaños antes que nada, bro. Feliz cumpleaños, amigo. ¿Qué te recomiendo? No, pues hay que cumplir, güey. Hay que incumplir, bro. Hay que ir a trabajar, bro. Ni modo, güey. Ojo, mira. Carta de la Champions. ¿Quién es este? Darmia, ¿no? Sí. Sí, no. Hay que ir a chambear, güey. Ahora hay que chambear. Muchas empresas, no sé si en la tuya te hagan así. Bueno, yo me acuerdo que cuando trabajaba... ¡Oh, y bueno! Ok. Jair Laporte, Parejo y compañía. Nada mal, ¿eh? Nada mal. No puede ser. Siempre sale ese, Dios mío. Bueno. Lo guardamos. Al menos no repetido, ¿vale? Al menos no repetido. Ok. Y vamos rápidamente con el siguiente sobre de 5.85. Suerte, amigazo. Vamos allá. Suerte, bro. If. Tenemos If. ¿Quién es este? Sangaré, ¿no? Sangaré de 87. Muy buena media para SBC. A ver si por atrás viene el regalito. Bueno. Vienen tres especiales. Lloris y compañía. Lo guardamos. Muchas gracias por compartir, amigo. Sí, no. Muchas gracias. Digo, yo agradezco mucho ese entusiasmo, bro. De verdad. Sí, por acá. Me dieron sub. Sí, fue el señor Sebastián. Señor Sebastián Sau... Señor Sebastián Sauce. Saucedo, ¿verdad? Señor Sebastián Saucedo. Atención. Tenemos aquí Polaco, MC. Y tenemos aquí a Zielinski. Bueno, bien. Un fuerte aplauso. Muy bien. Ahí está Zielinski. Y compañía Harry Kane también. Buena, buena, buen sobre. Muy buen pack. Muy buen pack, amigo. En efecto. Tú lo has dicho. En efecto. Venga. Siguiente sobre, muchachos. Tenemos por aquí. Atención. 585. Todo tuyo, amigo. Adelante. Dice por acá. Oye, Conan. ¿Qué juego es ese? ¿Cuál? ¿Este juego? ¿O cuál juego, hermano? ¿Cuál juego? ¿De qué me hablas, hermano? Atención, Lukaku, muchachos. Que la chupe el cumpleaños. Claro. Hermano, me salió Mbappé Oro. Mi delantera es Algorand. Atención, Lukaku y compañía. Bueno, esto es repetido. No pasa nada. Se guarda para SBC. No está nada mal. Bien. A ver, voy para allá. Mensaje en Twitter. Venga, chicos. 585, lo abrimos. Adelante, mi hermano. Muchas gracias por compartir. Quiero a Alex. Vamos allá, hermano. Suerte, suerte. Mensaje en Twitter. ¿Qué pasó aquí? Mensaje en Twitter. Ahí tengo varios. ¿Será Alfredo? No sé si sea Fabric. Ahí, espérame. Bueno, tenemos atención. Casi 1089. Bueno, lo guardamos. No está nada mal. Fue... A ver, atención. Ah, fue este, Heriberto. A ver. Tenemos a Cross. Tenemos a Müller y compañía Azule. No está nada mal. Lo guardamos. Buen sobre, bro. Clip, por favor. Tenemos... Me imagino que es el 5 por 85, ¿no? Aquí está. 5 por 85, amigo. Fuerte aplauso. Venga. Bueno, es un if. O sea, Dani Olmo es Lukaku. Bueno, Lukaku de 88. Ok. Buena... Muy buena media. Y por detrás de Lukaku... A ver si por acá hay... ¡Bueno! Ok. Tres ifs. Müller y compañía. Nada mal. Fuerte aplauso, muchachos. Azkili Mariano. Bueno, yo la verdad no jugué FUT Champions la semana pasada, bro. No me dio tiempo. Pero esta semana sí jugaré. Esta semana que pasó no pude jugar. 5 por 85. Suerte, amigo. Y que venga algo lindo, por favor. FUT Verde. Y por favor, dale algo bueno. ¿Quién es este? Onana. No puede ser. Onana de 88. A ver si por atrás viene un iconito. Un iconito. Ándale, un iconito. No te hagas el rogar. Un icono. Un icono. No, chicos. Rudier alaba a Lapori y compañía. Bueno, fuerte aplauso. Guardamos clip. Haz clip, Mariano. Hay que adaptarse. Y te lo digo yo que yo también me cabreo, ¿eh? Yo me enojo mucho. Digo, no, mames. Puto juego asqueroso. Dices, nah. Falso, hermano. Falso. Pero pues mira. Atención. Tenemos aquí Men of the Match de la Europa League. Perdón. De la Conference. Ay, Dios mío. Carlson. Bueno. Conference League Men of the Match. Y por atrás... Otto. Bueno, Gonzalo Ramos. Chesney. Y nada más, chicos. Nada más. Fuerte aplauso, muchachos. Muchas gracias, mi querido hermano. Nada. A ver, muchachones. De volada. Control R. Y a ver qué sale por acá. Suerte, amigazo. Lo abrimos ya. Sin más texto. Y a ver qué tenemos por aquí abajo, chicos. Tenemos... Bueno. A ver, atención. Tenemos un Food Fantasy. Cuidado. Tenemos un Food Fantasy. Si el primero es... Ah, ya rentó esto, bro. Ya rentó esto. Felicidades, amigo. Márquez y Crouch. Fuerte aplauso, muchachos. Pues ahí está. Rentó totalmente tu pick. Felicidades, amigo. Fuerte aplauso. Si tuvieras ahí... ¿O es el mismo... ¿O es el mismo VIP? Se ve como el Octopus, ¿no? Se ve como el Doctor Octopus. Se ve... Se ve guapísimo eso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Men of the Match de la Conference. Es Carl's Drop, ¿no? Carlson, Carlson. Bueno, Carlson, chicos. Se ve guapísimo. Me encantó eso, ¿eh? Me encantó eso del... Como el Pulpo. Uy, bueno. Lloris, Cross, Conaté. Bueno, más o menos. Ok, lo aceptamos, ¿vale? Medias para SBC. Me encanta. Bien. Ponemos esto. Control-R. Y a ver qué sale. Suerte, amigo. Ya lo abrimos. A ver si por acá tenemos la fortuna de tener aquí un... Un... Un este... Un... Un... Ah, un Fantasy. Mira, ahí está. Ahora, chicos, tenemos Fantasy. Vale. El primero es... Otro LOL Guarán. Bueno. Ah, eso. Armando el Jarabes. Y Fernando Morientes. Fuerte aplauso, muchachos. Pues ahí está. Buen Player Pick, amigo. Buen Player Pick. Felicidades. Que tengas ahí algo lindo, ¿vale? Muchísimas gracias por compartirlo. Abrimos. Pimba. De volada. Habrá Food Fantasy. A ver, Food Fantasy. Oye, ahora sí están... Chicos, ahora sí están saliendo Food Fantasy. Carvalho. Márquez. ¡Ah! Ja, 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 ja. ¡Pero bueno! Muchas felicidades, amigo. Mira nada más quién te salió. A lo Guarán Food Fantasy. Desgraciado. Felicidades, hermano. Tu cumpleaños, ¿eh? No vais a inventarme. Chicos, tenemos aquí jugador de aniversario de Food. Muchas gracias, amigo. Adelante. Y que toque algo guapo, ¿vale? Que toque algo guapo. Adelante, hermano. Adelante. Gracias por el suelo, Seiko. Muchísimas gracias. En pantalla tenemos, atención, Food Verde garantizado. Italiano. MCO de la... Ay, bueno, Charawi. Media punta. Ok, no está tan mal, ¿eh? Lo puedes ocupar en tu plantilla que tienes ahí a Pedro, ¿eh? Lo mandas por banda. Digo, ¿podrías probarlo a Charawi, bro? No estuvo tan mal, ¿eh? Creo no estuvo tan mal. Por favor, que salga algo bueno. Tenemos Sif. Caminante. Inglés. Chilwell, ¿no? Chilwell de 85. Bueno, ok. A ver si por atrás viene una sorpresa. A ver si por atrás viene una sorpresita, damas y caballeros. Bueno, a ver, muy buenas medias, ¿eh? Dos Sif's más. Van Dijk, Alison Laporte. A ver si por ahí hay un ícono. No, no vino un ícono. Bueno, Koulibaly y compañía. Muy buenas medias, hermano. Muy buenas medias. Está bien. No le veo problema. Adelante, adelante. Pero si no las uso, se acumulan o se pierden a los 30 días. No, no. Se te guardan, bro. Se te guardan. Se te guardan, hermano. Se te guardan. Se te guardan. Ahí dice que desde que empezaste a usar las recuperaciones en general dentro del mes. Me imagino que es como las tarjetas de crédito que tienen una fecha de corte. 80, exactamente, bro. Es 30 días cada de recuperación. Bien, Alex Tellez, nada mal. Con antemán de mi plantilla por Insta, por si tienes tiempo, alguna recomendación. Gracias, bebé. To, o, tú. Me jare un autobús. Hermano, totalmente. Es cierto. Igual que yo, igual que yo, hermano. Igual que yo, igual que yo. Ayer me hice el pique en la secundaria y me salió Yaya, Aloha Irán y Marquisio, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte en la chida el Aloha Irán repetido algo. Problema de ricos, eh. Problemas de primer mundo, hermano. Uy, Onana, Kroos, Navas y compañía. No estuvo mal este 585. Enhorabuena, bro. Eso. Uy, Chubues. Tenemos otro, otro Food Fantasy. Skriniar, bueno, aunque no ha jugado. Tenemos en... ¡Uy, Martial! ¡Bueno, Martial! ¡Bueno! Bueno, bueno, ok. ¡Vale! Este es el Player Pick de 15 fichas, ¿no? Creo que sí es el de 15 fichas. Te fue bien, bro. ¡Felicidades! Player Pick de 15 fichas termina bien. Fuerte aplauso, muchachos. Enhorabuena. Héroe, ¿no? Héroe. Venga, suerte, amigo. Suerte, aplauso, muchachos. Rápidamente ponemos la cortina, por favor. Control-R. Tapamos. Abrimos. Y ahí está. Atención, chicos. Vamos a ver. Ojalá venga Food Fantasy. No, no es Food Fantasy, muchachos. Tenemos héroes. El primero de ellos es... ¡Ay! El Jarabes. Cóleras. Y Campos. ¡No mames, hermano! ¡Fuerda! Aplausos, muchachos. Ojalá toque algo, guapo. ¿Cuántos memes se van a jugar FIFA? Espérame, un segundo. ¿Cony le pudieras dar la bienvenida a Mincucu? Hummels. Sí, sí, sí. Mándame shareplay. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Dime. Claro que sí. Mándame shareplay. Hummels de 90 en el 5 por 85. Y a ver si por atrás viene algo mejor. ¿Un iconito? A ver. ¿De casualidad? ¿Un iconito? Por favor, dame un icono. Ándale. No. Bueno, Lukaku y compañía. Bueno, esto estuvo mal. Fuerte aplauso. Está bien. No está mal. Está bien, está bien. Lo aceptamos. En este caso hablamos del señor Darmian, nada más. Nada menos. Darmian de 87. A ver si por atrás tenemos suerte y viene algo mejor. Adelante, por favor, Darmian. A ver, ¿quién viene atrás? Suerte, amigo. Suerte, suerte, suerte. Por atrás tenemos. Atención. ¡Bueno! Neymar Jr. Pesina. Darmian. Está bien, está bien. Como el meme de Goku. Está bien. Haz que limar ya, ¿no? Vamos rápidamente a la tienda. ¿Y qué tenemos por acá? Voy para allá, Nicandro. Espérame un segundo. ¿Qué tenemos por acá, muchachos? A ver. 5.85. Venga, bro. Suerte, amigo. Y ojalá toque algo lindo, ¿vale? 5.85. A ver. If. Español. Olmo, ¿no? Es Olmo. Lo saltamos. A ver si por atrás viene Food Verde y un iconito. A ver. Por favor, icono. Ándale, icono. No, puras medias, ¿vale? Puras medias. Tenemos a Danny Olmo, Kane, Mod y compañía. Bueno, lo guardamos. Muchas gracias por compartirlo. Te agradezco mucho. Thank you so much. Para el mundo o normales Food Fantasy, ¿no? Bueno. Suerte, amigo. Ojalá venga algo ahí escondido bueno. ¿Vale? Venga, la abrimos. Ahí está. Suerte, bro. ¿Qué tal, Rabiolo? Lo veo muy bien. A ver, atención. Tendrá Food Verde. No, no tiene Food Fantasy. Perdón, Food Fantasy, no. El primero de ellos es Aloy Guaran. Felicidades. Ya rentó. Ya rentó. Fuerte aplauso, muchachos. Aloy Guaran. Connie, ahorita que están los Food Vierta y ayúdame a elegir entre estos dos grandes. Que no lo tenga repetido. No lo tiene repetido. Y es el que tiene cinco de filigranas. Muy bien. Ok. Cinco de filigranas. Es el bonito. El que me gusta, sinceramente. Y ahora sí. Cinco ochenta y cinco. Suerte, Manorangas. Ego. ¿Cuál ego? A ver, señores. Ah, y no. Delantero centro. ¿Quién es este? Morris. A ver si por atrás viene ahí. A ver si por atrás ahí viene ahí un iconito. No salió nada fuerte. Aplausos, muchachos. Manorangas. Bueno, esperemos que tenga suerte aquí también, bro. Cinco ochenta y cuatro. Muchísimas gracias por compartir adelante. Cinco ochenta y cuatro. Food Verde. Brasileño. Extremo izquierdo. Otro. No, otro Vinicius. No, hermano. Otro Vinicius Junior. Qué mamá. Ah, ¿verdad? Te la queriste. Onana de ochenta y ocho, muchachos. Y por detrás tenemos, bueno, medias ochenta y cuatro. Va, no está mal. Fuerte. Aplausos, muchachos. Digo, no está mal. Gracias por compartir, bro. Y bueno, amigos. Llegamos al final de este video de Paco Penning. Ojalá te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un like. Eso me sirve mucho. Y también suscríbete al canal para no perderte ningún contenido de nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chaito. Arrivederci. Y caña. Vámonos. Hasta luego, muchachos. Jajaja. Chaito. 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 Gracias por ver el video.